Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video Dejad así con like, aquí estamos de vuelta con suscriptores Madre mía como hay... Bueno, 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 bueno Y encima no caigo con la aguas de ruedas Es que he tocado los pies Vale chicos, estamos aquí de vuelta con suscriptores Encontramos aquí el aeropuertito de Treborcito Treborcito Y vamos a ver este salto Porque tiene pinta de ser un tanto difícil Vale, tengo el punto, tengo el punto que es lo importante Porque, ostras, como mola, ¿no? Mira, mira, aquí nos vamos a llevar todos los coches en plan colisión ultra... Aérea, aérea, iba a decir férrea, tío Colisión férrea, ¿sabes? Eso no era un ataque de un Pokémon Ah, no, era cola férrea Eso sí, madre mía, chaval, vaya memoria que tengo Vale chicos, se me estropea el coche Y se me estropea el coche, macho Bueno, da igual, da igual, da igual Da igual porque ahora no tenemos tiempo que perder Para reaparecer Cuidado compañero que te choco Vale, 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 vale Voy cuarto, vamos, let's go Tengo el coche totalmente petado, ¿eh? O sea, no para de echarme un mito, tío Parece que tengo aquí dentro una barbacoa, macho Haciendo... Haciendo muslitos de ternera Vale, por aquí Muslitos de ternera, ¿eh? Ojo Vale, vale, vale Ojo, ojo, tío Que viene todo el mundo a por mí, tío Vale, vale, por aquí Uy, chaval, me estoy librando de... De más tortazos Vale, ojo, ojo, ojo Chaval, ¿pero qué es esto? Vale, voy tercero, ¿eh? Mira, mira, mira qué profesionalidad Mira qué profesionalidad, Dios mío Esto todo el mundo cae mal Yo caigo perfecto, ¿sabes? Evasivas que estoy haciendo Tampoco son muy evasivas, pero... No sé Realmente no sé ni lo que significa evasiva Pero bueno Bueno, evasiva vendrá de evasión Y una evasión es una escapada Así que... Realmente sí Porque una carrera realmente es una escapada De la gente que lleva detrás Por lo tanto, sí Podríamos decir que es una maniobra evasiva Pero, adiós, por favor Concéntrate y... ¡Pilla el punto! Ahí está Ojo, ojo Que me como la bombona Está claro, está clarísimo Nada, tío Voy cuarto Voy cuarto y me pongo Tela salchichita Vale, vamos, vamos Nada, tío Es que debería haber reaparecido realmente Porque ya tengo el coche petado Esto así no corre, tío Esto así no corre Vale, tengo una idea, tengo una idea Tengo una idea, chicos Aunque parezca tonto realmente A veces tengo idea Mira, justamente aquí ya Le damos a reaparecer Pillo el punto Reaparezco rápidamente Y está Y ya, pues... El tiempo que habría tardado en caer Pues... Lo reduzco al tiempo que tarda en reaparecer Ojo, que es eso Me pasa por debajo Vale, chicos Va, 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 va Son... Tres vueltas Llevamos dos Y en la... ¡Eh, eh, eh! Que por aquí, por aquí, por aquí Vale, va Me cago en tu, chaval Que carrera más pocha Vale, vale, vale Tranquilos, chicos, tranquilos Que no cunda el pánico Bueno, que cunda un poquito Porque vamos cuartos Y me da a mí que el primero Lo llevo súper lejísimo Pero bueno Da igual Vale, este tío de aquí delante Es el tercero, efectivamente A este tío hay que pillarle A este tío hay que pillarle Ya Vale, veíamos el rebufo A ver si lo consigo desviar o algo Vamos, vamos, vamos Vale Bueno, 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 bueno La que se está liando aquí Ojo, pillo el punto, vale Voy segundo, voy segundo ¿Cómo? No tengo ni idea Vale, vamos Ojo, ojo, ojo Bueno, chaval Bueno, chaval Me está saliendo todo Me está saliendo todo Vale, tenemos delante al primero No sé si se ha terminado ya Pero madre mía, tío Sería épico pillarle Pero creo que va a ser un poco difícil, eh Por no decir imposible Vale, vale Ojo que me adelanta aquí el segundo Vamos a pillar el rebufo No, pero a este le pillamos Creo que no lleva ni el coche personalizado O sí, no lo sé Vale, adelantamos en el último momento ¡Ojo! Vale, vale Perfecto, perfecto, perfecto Chaval Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vale Vale, vale, vale Lleva Vale, estamos en la última vuelta ya, eh Estamos en la última vuelta, eh ¡Ojo! Me cago en tu papi, chaval Casi, casi me llevo el tortazo Pilla el punto Menos mal, menos mal, menos mal ¿Habéis visto que casi me pego el tortazo contra ese hombre, tío? Vale, ojo Bueno, chaval Me da en el aire, ¿sabes? Me da en el malito aire Cae bien, Dani, por Dios Vale, se me escapa Se me escapa el amarillo, tío Se me escapa Y encima este tío se va a poner a darme tortazos Vamos, 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 vamos Voy tercero Uf, chaval Todo el mundo intenta todo ¿Me os habéis fijado? Es increíble, tío Pilla el punto Nada, no lo pillo en la vida No lo pillo en la vida, tío Me cago en todo, chaval Me gana, eh Me gana el de amarillo Me gana el de amarillo Le esquivamos, vale Tenemos aquí al de amarillito Ay, Dios mío Pillamos este puntito Media vueltecita Derrapito por aquí Me como la bombona Pero da igual Gira, madre mía Como estoy esquivando al tío ese del coche Le he plateado, tío Es más pesado No te quedes ahí, tío En serio En serio Otra vez el del plateado, tío Qué pesado es este hombre Te lo juro, eh La cosa pesada del universo Vale, esquivamos a este hombre Ojo, 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 ojo Media vuelta por aquí Media vuelta por allá Mira, como se me ponga en medio, tío Como me frene Como me frene Uy, chaval Uy, chaval Se ha jugado ahí En la expulsión de la crivo Vale, pillamos Ojo que el amarillo está aquí No se caza aquí Pero el caso es que está Ojo, mire cómo me caigo Con más estilo que Que no sé, tío Vale, me caigo encima de un arbusto Tío, es que hay que ser parguela Vale, chicos No voy a O sea, creo que voy a quedar Dentro del podio Pero lo que viene a ser ganar Va a estar un tanto complicado Es que el de amarillo, tío El de amarillo Sí, tú, 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 tú No te hagas el tonto Madre mía, chaval Por culpa suya No he quedado segundo, tío Me cago en todo Vale, pillamos punto Pillamos punto Vale, y aquí está la meta, tío Me cago en todo, chaval Bueno, chicos Pues finalmente hemos quedado tercero La verdad es que ha sido Una posición muy abultadora Pero el caso es que Ha estado buena carrera Ha molado mucho, eh Está bastante chula, la verdad Así que lo voy a seguir Dejad un like favorito Si ha molado Y nos vemos en la próxima Adiós Chau Chau